Desde el Parque Cultural del Caribe te tengo el plan para esta semana, así que agéndate. El próximo 30 de septiembre se llevará a cabo la clausura del festival No Conocí el Palma. Con un concierto de música sinfónica, el colectivo Todo Mono despide el mes del patrimonio donde se buscó promover el valor y el sentido de pertenencia entre los ciudadanos. La cita es en la Casa Prado a las 6 de la tarde. Y la música de Fonseca estará el próximo 28 de septiembre aquí, en Barranquilla. En el Hotel del Prado, el cantautor colombiano presentará su álbum Simples Corazones para todos los aficionados a este tipo de música. Y si deseas conocer un poco más sobre el departamento del Atlántico, este 28 de septiembre se desarrollará en el Auditorio Mario Santo Domingo, Cátedra Atlántico. Un espacio diseñado para que los asistentes conozcan sobre la historia del departamento, así como sus avances y proyectos. A las 9 de la mañana, las puertas estarán abiertas para todos los interesados. Y para despedir este mes de septiembre, nada mejor que disfrutar de una tarde de cine en familia. Para ello, te invitamos al Cine Club de la Aduana, que presentará Cine Escandinavo en el Auditorio Mario Santo Domingo a las 2 y 30 de la tarde. ¡No te lo pierdas! Y ahora ya lo sabes, en Barranquilla y Plan, así que agéndate. Cine Club de la Aduana